Esa es la realidad de un país como Venezuela, para que la gente, yo digo, converse con venezolano, si mira, busca fuentes distintas, no nos creas a nosotros, busca, conversa, para que veas cómo es la realidad del comunismo, porque es importante que la gente lo sepa, los medios de comunicación los destruyeron completamente en Venezuela, y dejaron solo los que son de la línea de gobierno, y ahí tienen el ministerio del lavado cerebro, y te van lavando el cerebro, y tienen a todos ahí controlados, como ovejitas, tranquilos, nadie se subleva, pero maduro, uy, se come el filete, cuando va en Turquía le cortan la carnecita rica, y come mientras su pueblo se muere de hambre con un sueldo mínimo de menos de 2 dólares, cayó de 400 a 2 dólares el sueldo mínimo, para que entendamos lo que es un poco comunismo, conversa con venezolanos, que ayer tenía que hacer unos trams mientras tomé un Uber, y con el Uber me viene conversando, de Venezuela, un cabrón de 29 años, llegó hace 4 años a Chile, y me contaba de que cuando partió Hugo Chávez, él tenía 9, mira lo que hizo en la vuelta de la vida, y le encantaba ver monito animado, le decía de otra forma, y qué es eso, no, monito animado, ya, yo veía monito animado, y cuando salió Hugo Chávez, se le acabaron los monitos animados, y salía 3 horas hablando Hugo Chávez, lo tenía hasta acá. ¡Gracias! ¡Gracias!